Hoy tenemos invitados de lujo en el programa, con nosotros está En Reciclado. ¡Bienvenidos, chicas! Muy bien, para que nos guste, vamos a empezar con los nombres de derecha e izquierda, empezando por acá. Y también, ¿qué instrumento tocan o que hacen en este grupo? Claro sí, hola, mi nombre es François y yo toco la guitarra y la tuba, la tuba reciclada. ¡Ya! Perfecto. ¿Qué tal? Yo soy Daniel, soy el que toca el acordeón, el piano y el marranito. ¡Ah, caray! Ahorita vamos a hablar de este marranito. Este marranito, sí. No podías decir cochinadas. Programa familiar, por favor. De este lado, acá en esta parte. Gracias. Bueno, yo soy Sofía Llamas, toco el bajo principalmente y también canto. Y un poquito la guitarra. Ahorita, ¿qué es el sax reciclado también? El sax reciclado también. También tenemos sax. Sí. ¿Es un saxofón reciclado? La gente dirá, ¿por qué el reciclado? A ver, vamos a hablar un poquito de este tema y también que lo hacemos. Bueno, hacemos mucho hincapié, ¿por qué se llama esta habitación el reciclado? ¿Nos pueden contar un poco al respecto? Claro que sí, es por la tuba. Tan fácil y sencillo. Por más instrumentos reciclados. Ahorita vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver por qué el reciclado. Exactamente. ¿Y cómo surgió este grupo? Me comentaban un poquito que estaba desde el 2014, pero renovado 2015, ¿correcto? Sí, es que cuando empezamos era puro juego, literal, o sea, fue así de que íbamos al mercado, tocábamos los domingos en La Guayulera, de hecho, estuvimos ahí radicando toda nuestra vida en La Guayulera, entonces por eso empezamos ahí. Hay de trasfondo barrio, hay de todo un poco, ¿verdad? Sí, no, ahorita el mercado de La Guayulera ya es una cosa, es una turística ya. Ya, reconocido y la verdad que es un gran... Patrimonio cultural. Un gran abrazo y saludos. A toda la gente bonita de La Guayulera. Y ya después de un año yo creo que estar así como jugando, empezamos ya como más formalmente el grupo y en el 2019 hicimos como un cambio tanto de personal y de concepto, nos fuimos más por el lado del show y ya somos los que participamos nosotros ahorita. Perfecto, son tres integrantes. Y bueno, hablando de también esta onda del reciclado, también quiero hablar de Marranito. ¿Qué tiene de importante este personaje en esta conversación? Es que es de una canción, de hecho yo creo que la canción más la que... Es emblemática ya y por la que la gente nos reconoce. Sí, precisamente habla un poco sobre el mercado y es como el primer integrante que entró al grupo, entonces por eso siempre es como... De hecho el logo del reciclado es un Marranito y la tuba. Entonces es como su mascota, digamoslo así, claro que sí, es emblemático de esta grupo. Como los burros del tech, pero este es el cochinito del reciclado. Sí, claro que sí, muy bien que se porta. Sí, o sea, sí, ahorita anda medio distancia porque pues lo traemos ahí como en personaje, ¿no? Para que se vea así como aterradito. De cochino, de cochino. De cochino. ¿Viene de una fiesta? Sí, sí, sí. Muchas, muchas fiestas que se vienen, ¿verdad? Sí. Oigan, y hablando un poquito al respecto, me gustaría saber qué tipo de música tocan, cuál es pues su preferencia en cuanto al reciclado, ¿qué es? Pues actualmente tocamos versátil, o sea, tocamos música y todo en los eventos privados, pero como dijo Dani, nos queremos enfocar más ya en lo que es el show cómico como tal, meter más rutinas de stand-up, parodias, cosas así. Algunas canciones sí de nuestra autoría, pero todo más enfocado hacia la comedia. Perfecto, entonces no solamente tocar, sino entretener al público y realmente sacarle una sonrisa. Sí, precisamente de eso va, o sea, estamos tocando música versátil y en un baile, por así decirlo. No, baile, sí, como en una casa. Sí, tratamos siempre de estar haciendo ríos a la gente. Es como... Entretenimiento. Sí, es entretenimiento. Perfecto. Barato, sobre todo barato. Económico. Muy, muy económico. Pues bueno, qué padre que nos acompañen el día de hoy. ¿Algo más que les quieran decir al canal? Yo creo que nos vean en YouTube y en Facebook, es que tenemos mucho contenido, aparte de esto que es la música, de lo que hacemos cada fin de semana, de estar en el show, en el canal de YouTube, que ahí pueden encontrarlo como el Reciclado Oficial, pueden encontrar tanto como parodias, canciones de humor, tenemos también unas dos que tres rutinas de stand-up subidas ahí, tenemos un podcast que se llama Este no es un podcast, pueden verlo y escucharlo en Spotify, y tenemos también la cocina de Sofía, ¿verdad? Los videos tuyos cocinando. Sí, también algunos cortometrajes de Chico Cine, que está de este lado. Creo que anteriormente he visto a Franza, fíjate que ahorita que lo voy viendo, creo que hemos estado en algún proyecto, entonces yo creo que hay muchísima diversidad en este grupo, y bueno, ¿nos podrían decir sus redes sociales para que les puedan seguir? Sí, claro, estamos en todas partes, estamos como en el Reciclado, nada más en Insta creo que estamos como en Reciclado Show, pero TikTok, Insta, Facebook, YouTube, Twitter. Es el Reciclado, ahí pueden encontrar contenido para... Sí, que no pongan Los Reciclados, porque si no sale así como esto de... Cartón. Sí, maresas, cosas así, entonces no, no, El Reciclado. Sí. Pero no, nosotros no estamos, perdón. Bueno, ya está, entonces para que lo sigan en sus redes sociales como El Reciclado, en Los Reciclados, y vamos a escuchar más adelante un poquito de todo lo que ustedes hacen, y la verdad que emocionadísimos de poder estar con ustedes este día. Gracias. Gracias a ustedes que nos invitaron. A madrugar, ¿verdad? Que nos invitaron. Claro, ¿verdad? Regretamos con más aquí en el palpillo.